Muy buenas a todos, aquí David Pedid y bienvenidos a otro vídeo de Pokémon Kear Gold Hoy se viene por fin la segunda batalla por una medalla de gimnasio, la medalla tipo bicho, ¿vale chicos? Y ya he entrenado fuera de cámara a los Pokémons que me he estado más de... como hora y media para entrenarlos a todos, ¿vale? O sea, madre mía, ¿vale? Ficaros, tengo al Togepi a nivel 15, al Pol a nivel 15, Sebas a nivel 15, todos a nivel 15, ¿vale chicos? Así que yo creo que llevo un nivel muy, muy bueno para enfrentarme al líder de gimnasio El líder tiene un Sider a nivel 17, así que los tengo dos niveles por debajo, voy muy bien, ¿vale? Aún así nos vamos a enfrentar contra algunos por aquí dentro, ¿vale? A ver, vamos a ver qué nos dice este primero Hola valiente, este gimnasio es un nido de insectos gigante construido por Antón Aunque todavía es joven, es todo un experto de los Pokémon bicho ¿No crees que te vendría bien algunos consejos? Veamos, a los Pokémon tipo bicho no les va el fuego y los ataques tipo volador son muy eficaces Pues no tengo ninguno tipo fuego, pero sí tipo volador, así que bien Vale, vamos a montarnos con estas arañitas, a ver a dónde llegamos Vale, ahí estamos, como si fuese una telaraña, está bastante chulo Voy con el Togepi primero porque lo he estado entrenando y es muy, muy fuerte el Togepi Va muy, muy bien, tiene muy buena defensa y tiene especial Y con paranormal pegado muy fuertecitos, normal volador Así que no viene más o normal, vale, así que no viene nada mal Vale, contra un Katerpi nos va a venir muy bien Ahí está, vamos con Ismael, vale, y vamos aquí con paranormal Venga, va, me hace disparo de mora, no me preocupa demasiado La verdad que me baje la velocidad Vale chicos, así que venga, va, vamos Togepi, pégale con el paranormal Ahí estamos, ahí estamos, vale, mitad de vida Uh, casi me lo cargo, impresionante, en serio, que el Togepi va muy bien En un placaje, a ver con todo me quita, fijaros, 3 de vida Me quita casi nada, está muy, muy bien el Togepi, me gusta muchísimo Vale, por ahí le pegamos, estupendo Vale, eso es Y 135 de experiencia que me llevo, perfecto Le voy a enviar a Widdles, tienes que mirar el Pokémon, no Me encanta mi Togepi, es una maravilla Vale, vamos con otro paranormal Eh, Widdles es tipo veneno, así que yo creo que nos lo vamos a cargar incluso de un Toge Vale, porque si casi matamos el Katerpi, el Widdles debería caer Vamos a ver si es así Vamos Togepi, tío, ahí estamos Vale, en serio que es una pasada el Togepi Y ahí está, nos cargamos el Widdles, perfecto, perfecto Yo creo que el Togepi lo subiremos a nivel 16 Con los entrenadores que hay aquí dentro Antes de enfrentarnos al líder Y será que tengamos a más nivel Y es un buen Pokémon para empezar Porque el líder siempre saca primero a su mejor Pokémon Que es Insider Porque hace ida y vuelta Y te pega súper fuerte y se pira Así que el Togepi irá muy bien para aguantar Y pegarle ya un postezo al siguiente Pokémon que nos saque Vale, así que venga Vamos a ir avanzando por aquí Ahí estamos Y siguiente contrincante que nos va a tocar Venga, va, a ver que nos saca este A ver si nos lo pone un poquito más complicado Venga, venga, venga Vamos a ver Vale, tres Pokémon Parece que ya va a ser algo más difícil O no Empieza con un Widdles Así que quizás no A nivel 7 además No lo tiene a nivel 12 Para normal Y nos lo vamos a cargar de un Togepi Venga, va Que nos los vamos a ventilar Rapidito a estos ¿Sabéis? Rapidito Es claro que sí Ahí está Nos llevamos el Widdles Vale, 78 Perfecto Me va a sacar un Kakuna Vale, ya tenemos un Pokémon un poquito evolucionado Vale, ahí está el Kakuna Que yo creo que de un Paranormal Este también va a caer Vamos a ver, va Madre mía Que sobrado que voy con mi Togepi Que sobrado que voy con mi Togepi Por favor 136 Perfecto Y... Uh, Vidril, Vidril, Vidril Atención Que esto empieza a ser nivel Esto empieza a ser nivel Ahí está el Vidril Vale, vamos a ir con Paranormal Pero tiene ataques Furia Vale, un ataque Furia Dos Tres Ya está, eh Tranquilízate Cuatro Y los cinco ¿Sabéis? Me hace cinco De dos a cinco me hace cinco Es que mi mala suerte Siempre está igual, eh Mi mala suerte Por favor Que rabia, tío Venga, a ver si nos cargamos el Vidril Mitad de vida Bueno, no pasa nada Otro Paranormal Y nos lo cargamos A ver si ahora No me hace tantos Uno Dos Ya está, eh Vale, dos Menos mal, para recompensar Para recompensar Menos mal Nos cargamos por aquí el Vidril Sin ningún problema Yo creo Vale, ahí estamos Y subiremos Como os decía yo Al Togepi a nivel 16 Así que Togepi está brutalísimo, eh Nivel 16 Perfecto Vale, fijaros como tiene muy buena defensa Y defensa especial el Togepi, eh Vale, ahí está Has ganado al cazabichos Perfecto Nos queda algún entrenador más Así que quitaremos al Togepi Y entrenaremos a algún otro, vale Por ejemplo El Huthut Que también aguanta muy bien las hostias Nos vendrá bien para aguantar al Sider Vale, así que Venga, va Vale, a ver dónde llegamos ahora Vale, ahora parece que vamos a ir Con combate doble Va a estar chulo llegar con combate doble Tengo el segundo, el Wooper Así que probaremos también el Wooper En combate Que aún no lo habéis visto vosotros Vale, chicos Yo lo he estado probando He estado entrenando Fuera de cámara, vale Tenemos todos a nivel 15 Y venga, va Ahí está Ladyby y Spinarak Vale Pokémon Un bicho volador Y bicho veneno Vale, el Wooper Y... Venga, va Pues haremos Picotazo al Ladyby Y haremos Disparo de lodo Que es tipo tierra Al Spinarak Que es tipo veneno, vale Yo creo que así Nos va a venir bien Vale, casi nos cargamos el Ladyby Va a hacer un placaje Vale, no me preocupa mucho Y Disparo de lodo Al Spinarak Fijaros que guapo El Disparo de lodo Vale Y medio Spinarak Y le bajamos la velocidad Aunque es el Pokémon más lento Vale, restricción Esto molesta un poquito Vale, vale Vamos con lo mismo Picotazo Y Disparo de lodo Y nos vamos a cargar los dos Vale, primero nos cargamos Ese Ladyby Perfecto Vale, ahí estamos 57 Y ahora con el Disparo de lodo Nos vamos a cargar también El Spinarak Así que genial Vale, genial cargarnos el Spinarak Vale, ahí estamos Hemos ganado a las gemelitas Vale, y ahora habría que Habría que darle aquí Pero me quiero enfrentar A ver Me quiero enfrentar Al otro rival Vale, así que vamos a volver aquí Para ver si así me enfrento Vale, no No me sirve Vale, a ver Volvamos para atrás O sea, si le doy otra vez Sé que me va a tocar Contra el líder Vale Pero no quiero enfrentarme Al líder Quiero combatir Contra el que me queda Vale, así que vamos a quitar Todo esto Vale, y combatir Contra el entrenador Que me queda Porque me gusta ganarlos A todos Antes de enfrentarme Al líder Vale, chicos Así que venga Vamos a venir por aquí Vale, ahí estamos Le voy a dar ahora Porque así nos enfrentaremos A este rival Ahí estamos Venga, va Vamos a ello Ha salvado los slopos Guau Pero ahora nos toca Combatir igualmente No pasa nada Estoy aquí para ganar La medalla de gimnasio Vale, tiene un Pokémon Tiene pinta de ser bueno Pues bueno Un Paras al 13 No está nada mal, eh Vamos Vale Vaya tontería Acabo de hacer Por favor Pensaba que el primer ataque Que llevaba Era picotazo Y el primero que llevo Respiro Vaya tela Vaya tela Y casi nos cargamos El Paras de un toque Y se paraliza Oh, efecto Espora de Paras Increíble Qué bueno el efecto Espora de Paras Qué bueno Chupa vidas No está mal el Paras, eh No está mal el Paras Aquí está Vale, otro picotazo Va Arañazo Me ataca primero Porque estoy paralizado Y Venga, va Uno más Arañazo Vale Y picotazo Nos lo cargamos Pero ojito con el Paras Que Ha sido duro, eh Ha sido duro el Paras O sea Poquita broma Vale Tenemos todo el equipo A nivel 15 Vale Vamos a volver Hacia atrás Voy a curar a los Pokémon Vale Al centro Pokémon Y Quiero que los voy a subir Antes a nivel 16 Vale Porque No me fío del Saider Saider es un Pokémon Que no Que Ya tiene Tiene muy buen ataque Vale Es un Pokémon Que en la primera edición No tiene evolución Y en esta segunda Si Pero Tampoco es que mejore Tanto de la primera A la segunda Con lo cual Será un Pokémon Muy muy duro Y que nos puede poner Muchos problemas Y No quiero perder Ninguna vida Solo empezar Porque En serio Que me da mucho miedo El Saider Vale Así que Quizás lo que hago ahora Es parar un momentito Y entrenar a los Pokémon Y subirlos a nivel 16 Vale A todos Igual que esta Togepi Y a los demás A nivel 16 Para que estén todos Un nivel por debajo Del Saider Vale chicos Así que Así que nada Voy a parar Un segundito de nada Los pongo a todos Al 16 Y nos enfrentamos Ahora ya si Contra el líder de gimnasio Bueno chicos Ya he entrenado A los Pokémon Vale Ya los tengo todos Un nivel inferior Al líder de gimnasio Vale Los tengo todos A nivel 16 Vale Fijaros aquí todos Y yo creo que la clave Va a ser a parte De los Pokémon Tipo volador Evidentemente Sobre todo Togepi Por la gran defensa Que tiene Porque como os digo Saider Está Tiene un ataque muy fuerte Tiene un ataque muy fuerte Está muy chetado Y Con el ida y vuelta En serio Que nos puede dar Muchísimos problemas Y me da mucho miedo A ver He entrado otra vez Por la misma David Es la de la izquierda Tío Ahí está En serio Me da mucho miedo Ese Saider Vale Me da muchísimo miedo Yo creo que Que no Yo creo que en este gimnasio Vamos a perder alguna vida Porque En serio Que me da muchísimo miedo Los tipos bichos Al principio Están muy chetos Vale Y sobre todo Saider No es porque sea La ante evolución De mi Pokémon Favorito Pero es un Pokémon Muy muy bueno Vale Es un Pokémon Que si Tiene evolución a Saizor En esta edición Pero aún así Sube muy poquito El ataque Y la defensa Todo Así que el Saider Prácticamente es como un Pokémon Sin evolución Y eso significa Que está muy cheto Que está muy tocho Así que Va a costar mucho Vamos con Togepi Y confiemos En el gran Togepi Vale chicos Vamos allá Y como os digo Cruzad los dedos Dale un fuerte like Al vídeo Y Las veo Las veo difíciles Vale Las veo difíciles Te enseñaré Todo lo que he aprendido Con mis Pokémon De tipo bicho Aquí está Antón Aquí está Antón Con su Saider Venga va Por favor Hay que ganarle Tres Pokémon Tiene Tres Pokémon Pensaba que tenía dos Tiene tres Vale Y empieza ya con el Saider Con el ida y vuelta Que nos va a meter El tío Vale A ver A ver Beso dulce Para confundirlo Vale Ida y vuelta Nos pega Ya nos pega Solo empezar Nos pega Nos quita Mitad de vida Más de la mitad de vida Y se pira O sea Está muy cheto Este Pokémon Por favor Está muy cheto Este Pokémon Beso dulce Va a costar Un montón de ganar Es que lo veo Lo veo tan negro Lo veo tan negro Vale Vamos a cambiar A Giovanni Vale Para matar rápidamente A ese Metapod Vale chicos Vale Ahí está Giovanni Metapod está confuso A ver Confúndete a ti mismo Perfecto 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 Que no nos den problemas Vamos con el picotazo Ahí está Está confuso Pégate a ti mismo Tío La caja Es que no nos tienen que quitar vida A los demás Si nos quita vida Saider Ya suficiente Vale Nos cargamos el Metapod Nos volverá a sacar Saider Nos volverá a hacer Ida y vuelta Está muy cheto Está muy cheto Este Saider Lo veo complicado Es que Togepi Es que Togepi es el Pokémon Que tengo con más defensa Si Togepi no aguanta No sé quién va a poder aguantar O sea No sé quién va a poder aguantar Vamos con Ascamut A ver si aguanta El Huthut Vale Que también tiene Bueno Una defensa medio decente Vale Y a ser tipo volador No es muy eficaz De vida y vuelta Vale Ahí está Saider Y a ver Podemos hacer hipnosis Vale Si no me ataca Ataque rápido Aguanta 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 Hipnosis Pégale Bien 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 Que no se despierte Respiro Vale Venga Respiro Curemonos Curemonos Bien 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 Vale Picotazo ¿Cuánto le quitaré? ¿Cuánto le quitaré de un picotazo? Ya sabéis que Huthut no tiene mucho ataque Picotazo Vale No está mal No está mal Otro picotazo Se despertó Focoenergía Focoenergía Esto va a hacer mucha pupa Esto va a hacer tanta pupa Que creo que nos va a matar ¿Eh? Buah Tiene una valla No me jodas Perdón Perdón por el vocabulario Tiene una valla Tío O sea Tiene una valla Tío Que chito está este Pokémon Hipnosis Malicioso Me baja la defensa Madre mía la hostia que me va a pegar Madre mía la hostia que me quiere pegar Hipnosis por favor Y falla No me falles tío No me falles tío A ver ¿Qué Pokémon podemos sacar Para que aguante una hostia? Vamos a sacar a Paul Que yo creo que puede aguantar Un ataque Venga va No mueras Paul tío Aguanta colega Malicioso ¿Cuántos maliciosos me va a echar este Sider? Vamos a volver a cambiar Y ponemos ahora a Rattata Es que si me baja la defensa Después me va a crujir seguro Vale Vamos a sacar a Rattata ahora Venga va Ida y vuelta Ojito eh Aguanta Aguanta colega Uno de vida Dios Fuah Uno de vida Que locura Que locura Que locura tío Uno de vida Por favor Por favor Ascamot Vamos Al combate Al combate Vamos allá Porque tengo respiro Y lo podré ir curando Vale Uh picotazo No No me envenenes No me envenenes eh Tío Como tengo tan mala suerte Como tengo tan mala suerte Hipnosis Duérmelo Y falla Y falla Eh Un hipnosis más Vale 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 Dormido Vale Y me envenena Eh Vamos a gastar antídoto Vamos a gastar el antídoto Solo tengo uno Es que solo tengo uno Es que solo tengo uno Eh Lo voy a gastar Me da igual va Lo voy a gastar Porque Tiene que aguantar el hut hut eh Vale Vamos a usar el respiro ahora Vale Curamos Sigue durmiendo Bien Bien Duerme Duerme amigo mío Picotazo Vamos Vamos No te despiertes Picotazo venenoso Y me envenena otra vez Es que como puedo ser tan gaffe tío Como puedo tener tanta mala suerte Por favor Por favor Picotazo venenoso El veneno que hace estragos Nos Ir super poción Venga hombre Venga hombre Encima hace super pociones Él también Pero esto que es Pero esto que es Picotazo otra vez Ahí estamos Picotazo venenoso El veneno que me va a quitar vida Vamos a hacer un respiro Por favor Por favor Como va a costar este gimnasio eh Ya os he dicho yo Que me iban a quitar alguna vida seguro O sea Alguna vida me van a quitar Vamos con Con otro respiro Vale Me curo a tope Vale Picotazo venenoso Más veneno Pero me he curado bastante Y con el picotazo Vamos a ganar Vale Se viene Sider Se viene Sider otra vez Que va a pegar fuertísimo Pero no puede cambiar de Pokémon Así que es la mía Para intentar hacerle algo Vale Para intentar hacerle algo Cambiamos de Pokémon Y... Sebas Venga va Sebas Va Vamos Sebas tío Hay que acertarle Hay que acertarle O me gana seguro Vale Ha gastado ya la valla Tumba rocas Hay que pegarle Me baja la defensa Pégale 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 Soy muy gafe Soy muy gafe Muy gafe O sea Me va a ganar Me va a ganar ahora Soy muy gafe O sea Ese Tumba rocas Si le pega Ganábamos Porque un Tumba rocas más Y ahora nuestro ¡Oh! Le bajamos la velocidad Vale Vale Eh... Le ganamos Le ganamos Si le pego O no No lo sé Me va a gastar Una super poción ¿Verdad? ¿Verdad que me vas a gastar Una super poción? Lo vas a hacer Vas a ser así Te vería Es que un ataque rápido Me mata De un ataque rápido Me mata Vale Tranquilidad Tranquilidad David Piénsalo Piénsalo bien Piénsalo bien Antes de jugarlo Piénsalo bien Vale Eh... Guau Guau Está complicado esto No tengo ataque rápido En ningún Pokémon Vamos a sacar a Paul A ver si aguanta Y a ver que me iba a hacer ¿Vale? Le hemos bajado la velocidad Va, Paul, tío Ataque rápido ¿Veis como me mataba El Totodile, eh? Me mataba el Totodile Vale Le hemos bajado la velocidad Debería pegarle yo primero Y de vuelta No me lo mates No me lo mates Por favor Me lo mató Me lo mató Me lo mató ¡No! Qué mala suerte Qué mala suerte Qué mala suerte Me lo ha matado, tío Qué mala suerte Qué mala suerte Perder una vida Qué mala suerte Perder una vida Aquí ¡No! ¡Ah! ¡Ah! A ver Ahora tengo dos opciones ¿Vale? Saco a Giovanni Saco a Spiro Tengo toda la vida entera Le hago un picotazo Y me lo cargo Y debería aguantar Un ataque rápido Si me hace un crítico Me lo mata La otra acción Sacar a Rattata David está una bebida Sí, pero tiene ataque rápido Debería pegar el primero Debería Pero Sider tiene mucha velocidad Así que no me la juego Con lo del ataque rápido Y saco a Spiro Pero he perdido una vida He perdido una vida Maldito Sider, tío Maldito sea Sider, tío Picotazo Ataco primero Y me lo cargo Pero he perdido una vida He perdido una vida de 10 Ya os he dicho yo Que iba a pasar Se veía venir Estaba muy chungo Este gimnasio Estaba muy chungo Ese Sider Y bueno Alguna vez tenía Alguna tenía que ser La primera, ¿no? Alguna tenía que ser La primera Ha sido contra este gimnasio De tipo bicho Así que nada Esperemos que tarde bastante Que vuelva a pasar Pero bueno Nos hemos pasado la medalla Que es lo que Saquemos el lado positivo Wow Increíble No hay Pokémon Que se te resista Mi investigación Aún no ha acabado Vale Tú ganas Toma esta medalla Petita ha recibido La medalla colmena De Antón Me voy a quitar este momento Pero Increíble Esa vida Esa vida Que se ha ido Ha dolido, ¿eh? Esa vida Que se ha ido Ha dolido Conoces las ventajas De la medalla colmena Si la tiene Los Pokémon Hasta nivel 30 Te obedecerán Vale Y los Pokémon Que sepan corte Podrán usarlo Fuera de combate Mira también Te daré esto Me da la medalla El 89 Que imagino Que debe ser Ida y vuelta ¿Vale? Que no tengo Ningún Pokémon Ahora mismo Para darle Pero bueno Quizás en un futuro Tengamos alguno Bueno para dárselo Vamos a huir De aquí ¿Vale? Vamos a ver Si le doy aquí ¿Qué pasa? Vamos a huir ¿Vale, chicos? Vamos a huir Pero Qué rabia Haber perdido Esa vida Qué rabia Haber perdido Una vida Sí Sé que me he pasado La medalla Que estaba muy chunga La medalla O sea Estaba de verdad Muy chunga Esa medalla Vamos a curar A los Pokémon Pero una vida Perdida Duele 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 lo suyo No me había pasado Hasta ahora Y la verdad Es que es Es durísimo Es durísimo Porque ahora Me quedan Nueve Y Wow 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 Vale Vamos a ver Qué tal tengo Los Pokémon Aquí está Mi equipazo Totodile El Togepi El Rattata El Wooper Totodile Spearow Y Y Jut Jut Nos hemos pasado Esa medalla Ha costado lo suyo Pero una vida Perdida No paro de darle vueltas A esa vida Perdida Ha estado durísimo Ha estado durísimo Esperemos que no vuelva a pasar Nada chicos Lo voy a dejar aquí Porque tengo ya Demasiado subidón Vale Como para seguir Así que nada No sé cuánto ha durado Este vídeo Se ha durado los 20 Que suelo hacer Se ha durado un poquito menos Se ha durado más No lo sé Pero La medalla La medalla Ha estado Ha estado muy dura Ha estado muy dura Vale Ese Sider Ya os he dicho yo Que el Sider iba a estar cheto Que iba a estar cheto Y la verdad es que ha costado muchísimo Ojalá me salga algún Sider En alguna ruta Y lo podamos utilizar Y pueda tener mi Pokémon favorito Sizer En este juego Estaría brutal Y chicos Os quería poner un reto De likes Vale Yo creo que Con el pedazo de vídeo Que hemos hecho Con todo lo que hemos hecho En este combate Con la que me he jugado Y por haber perdido una vida Me merezco 300 likes Que apoyáis este vídeo Más que nunca Porque lo necesito Para subirme Los ánimos Después de perder esa vida Y de perder a Wooper Vale Que por cierto Por cierto Vale Que se me había olvidado A ver A ver A ver No puedo volver a utilizar A Wooper Wooper ha caído Vale Wooper ha caído Así que lo vamos a dejar En la caja Vale Aunque en teoría Los Pokémon Ponérmelo en comentarios Creo que los Pokémon Que no puedo utilizar Como Wooper Si que los puedo utilizar Para ponerles MO Y utilizarlos Como Pokémon MO Vale Creo Creo que se podía hacer eso Ponérmelo vosotros Que estéis más acostumbrados A ver esta clase de vídeos Y lo siento amigo mío Paul Vale Porque Porque has caído Has caído en combate Tío No te voy a poder utilizar Lo vamos a dejar en la última caja Para saber yo Que es un Pokémon Que no puedo utilizar Ahora me miraré Los Pokémon que tengo Y me pondré uno de esos Vale Me pondré uno de todos esos Lo entrenaré Y lo pondré a nivel 16 Como el resto Pero eso lo haré ya Fuera de cámara Como os decía Hay que llegar a 300 likes Apoyarme por favor Y darme vida Para seguir con esta Maravillosa serie Decidme en comentarios Si puedo utilizar A mi amigo Paul Vale Como Pokémon MO Aunque no pueda utilizarlo Para combatir Y nada chicos Un saludito Mucha suerte Y nos vemos En el siguiente Vídeo Vamos a ver